hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo más de minecraft 3.0 y chicos quiero comenzar este capítulo agradeciendo y mandando un saludo muy especial a nuestro nuevo guardián del canal que es uno de hierro y me refiero a nuestro querido amigo miguel villegas así que amigo miguel muchas gracias de todo corazón por ese apoyo por ser un nuevo guardián de hierro bienvenido a los guardianes y espero que esta serie te esté encantando y por supuesto te dedico este capítulo con mucho mucho cariño así que gracias mi querido amigo miguel de verdad eres lo máximo y bueno chicos qué es lo que vamos a hacer en este capítulo pues vamos a construir nuestra granja que será el hogar de nuestras queridas ovejitas que lucen tan kawaii y nuestras queridas vaquitas que bueno van por el mismo camino y yo creo que en todo caso vamos a comenzar ahora mismo con la construcción o con la fachada con la parte principal con la entrada de nuestra granja y ya seguramente el resto de la construcción pues lo estaremos haciendo durante un timelapse ya saben las paredes el techo algo también seguramente de lo interior etcétera y bueno así que prepárense chicos yo por aquí ya tengo todo preparado para esta parte que va a consistir en hacer una pequeña modificación a esta parte de aquí para poder construir la entrada de nuestra granja básicamente lo que voy a hacer es mover a nuestras vacas y a nuestras ovejas unos cuantos bloques más atrás y extender estos caminos tal vez unos dos o tres bloques entonces vamos a comenzar quitando esta fila de pasto ok y toda esta fila de aquí también ahí está perfecto más que suficiente entonces aquí vamos quitamos estos bloques y vamos a extender nuestros caminos un bloque más por ahora de esta manera vamos a colocar maderita o troncos y les vamos a quitar la corteza ok vayas por aquí y por aquí perfecto y por esta parte pues lo mismo quitamos estos bloques quitamos la tierra piedra labrada piedra labrada vaya vaya y ahora esperen creo que llegué a notar que esta parte no es igual a la de aquí ajá si efectivamente tengo que quitar estos bloques y ahora voy a hacer lo siguiente esto así perfecto así así y listo ahora puedo colocar por aquí madera quitarle la corteza perfecto y ahora vamos a colocar un bloque de piedra labrada en esta parte ok y ok 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 esto así listo entonces piedra labrada por aquí por aquí por aquí y vamos a colocar escaleras por aquí y por aquí por aquí perfecto vamos a colocar otro caminito quizás de unos tres bloques de longitud y ya recién pues construiríamos nuestra fachada entonces vamos a colocar por último antorchas aquí aquí y en esta parte pues también ahí está perfecto quitamos también estos bloques piedra labrada piedra labrada y escaleras por aquí listo ahora llevemos a nuestras vacas ya nuestras ovejas unos déjenme ver si el camino va a ser de tres bloques de longitud 23 aquí la fachada madre mía voy a tener que llevarlas muchos bloques atrás tal vez unos cuatro si cuatro bloques creo yo por ahora entonces vaquitas vamos vengan por aquí por favor cooperen así es apóyenme por favor durante este capítulo voy a necesitar mucha cooperación de su parte vamos eso genial así me gusta bueno la oveja no quiere cooperar no pasa nada seguramente la liberaré después creo que tengo que colocar vallas por aquí así es no 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 si salgan creo que debí haber traído trigo entonces ya vamos a hacer lo siguiente rápidamente porque estas vacas son un poco tercas por aquí tengo algunos ítems de trigo así es sólo necesito uno o bueno dos para reproducir algunas vaquitas y luego quizás dos más para las ovejas entonces vamos a llevar cuatro ok así mucho mejor y bueno yo espero que con esto ya cooperen las vaquitas ok y bien solamente falta esta vamos ven aquí vaquita eso entra por aquí genial vamos vamos acércate eso y vaya por aquí listo ahora tengo que escapar de este lugar sin que me sigan las vacas ok genial 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 ahora quitamos todo esto de aquí listo y nuestro camino quedaría tal que así ok quitamos este bloque porque voy a colocar globstone allí perfecto y en esta parte pues ya comenzaríamos a construir lo que sería la fachada de nuestra granja así es iría por aquí yo creo que es una distancia bastante buena entonces sólo tendría que déjenme ver quizás colocar un poquito de piedra por aquí para colocar pues más vallas ok esto así listo y ha quedado ok quitamos esto y ahora tenemos que mover a las ovejitas vallas por esta parte voy a tener que colocar un poco más de uy pero no he traído tierra aunque sí tengo paso que tengo más de un stack entonces bloques porque perfecto vallas por esta parte ahí están y ahora sí ovejitas vengan por aquí por favor cooperen también vamos casi se escapa esta trigo 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 por aquí vamos eso vengan acérquense esto tal vez así muy bien y tengo que colocar vallas por aquí vamos 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 aquí vengan 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 perfecto solamente déjenme colocar las vallas ok misión cumplida y ahora sí vamos a alimentar algunas ahí están perfecto nos venimos por aquí listo y ahora vamos a reproducir también algunas vaquitas como dije ahí está perfecto ahora sí chicos quitamos esto y ahora la fachada de nuestra granja tendrá déjenme ver la madera de 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 acacia podría ser ya saben esta madera con una tonalidad anaranjada creo que va a quedar bastante bien vamos a utilizar también un poquito de cuarzo un poquito de madera de roble oscuro y troncos también de roble oscuro para lo que sería el techo más o menos va a tener un aspecto similar a nuestra casa chicos pero va a quedar muy muy bonita en nuestra granja ajá entonces bloque de blockstone por aquí perfecto y quitamos estos bloques pierna labrada y lo mismo por esta parte ahí está y por último vallas y ahora sí chicos estamos preparados para comenzar con la construcción de nuestra fachada y vamos a regresar rápidamente a casa para sacar madera de acacia voy a necesitar también sacar algunos retoños porque no sé si la madera que tengo aquí en casa pues es suficiente o vaya a ser suficiente entonces veamos ok aquí más bien ajá miren tengo un poco más de medio stack entonces vamos a sacar también un poquito de roble oscuro tengo madera como tal no entonces medio stack más aunque no mejor llevo esto de aquí ok y vamos a llevar tal vez un poquito de madera de abeto y ahora vamos a llevarnos los retoños de acacia que también son muy pocos espero que con esto sea suficiente huesos obviamente para hacerlos crecer y ya yo creo que con esto ya comenzaríamos pues en la siguiente parte de nuestro capítulo ah y claro me estaba olvidando del cuarzo que también vamos a utilizar va a ser cuarzo normal me parece y voy a convertir este cuarzo tal vez en escaleras algunos slabs etc así que vamos a llevar por si acaso dos stacks y ya con esto creo que por fin estamos listos para la siguiente parte bien entonces aquí vamos chicos lo primero será emplear madera de acacia así es vamos a obtener algunos tablones ok y vamos a empezar a colocar los tablones de la siguiente manera para definir lo que serían las entradas 3 4 y un bloque más tal vez así ok tendríamos aquí una entrada perfecto y la siguiente estaría pues por aquí 2 3 4 5 y venimos por aquí perfecto hasta aquí listo ok entonces estas serán nuestras entradas y ahora vamos a empezar a jugar un poquito pues con el cuarzo con la madera de roble oscuro y también con la madera de acacia entonces déjenme ver cómo podría hacer esto ya vamos a colocar por aquí otro pilar más de esta manera 3 4 5 y esto así esto no va a ser una entrada de acuerdo va a ser como una especie de decoración lo mismo con la parte del centro y por aquí también 2 3 1 más ok bajamos y colocamos más bloques perfecto y ahora sí ahí creo que me terminó olvidando lo que es aunque esperen esperen creo que sí me terminó olvidando mi corta piedras madre mía pero dónde está dónde está mi corta piedras ahora mismo no tengo ni idea de dónde dejé esta herramienta creo que está aquí ah sí está aquí ok ok vamos a quitar esto perfecto madre mía para hacer atajos ok es que si para dar toda una vuelta hubiera sido una locura entonces vamos a colocar esto por aquí de momento allí ok y vamos a hacer unas cuantas escaleritas medio stack y yo creo que así está bien o tal vez por si acaso unos cuantos slabs también ajá perfecto entonces vamos a jugar con las escaleras de cuarzo de la siguiente manera déjenme ver cómo podría hacer esto quiero quizás hacer una especie de x entonces el cuarzo tendría que ir así o quizás no lo sé a ver probemos esto sería así esto quizás así y esto a ver a ver a ver podría colocar esto así ok y si tienen la sensación como de ser una x no o tiene la apariencia en todo caso de ser una x o la mitad de una x ajá como si fuera un signo mayor ok y eso lo vamos a hacer en el otro lado era así esto así aunque no esto era así y esto así ok y ahora necesito colocar otra escalera por aquí perfecto si ahora sólo tendría que colocar unos cuantos bloques aquí en medio tal vez así y así en todo caso ya y por último pues unos slabs ahí está si es como si fuera una x o algo así y ahora vamos a colocar algunos tablones de robole oscuro para tapar la parte de atrás y esta x de cuarzo pues resalte un poquito más sería así ahí está perfecto veamos cómo ha quedado sí definitivamente ha quedado bastante bien y esto pues lo taparía con más bloques de acacia ok y ahora cómo ha quedado nada mal y bueno esto de aquí lo voy a terminar replicando en esa parte y en esa parte ok y adivinar un cuando termine continuamos una escalerita por aquí y otra por aquí y ahora sí veamos cómo ha quedado esta parte chicos o pues nada mal me gusta bastante y bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar el techito para ya más o menos tener la forma de nuestra granja y para esto pues vamos a utilizar madera de robole oscuro entre troncos seguramente escaleras más slabs y algo más así es aunque esperen también creo que podría ya ahora mismo barriles no tengo en mi casa así que vamos a hacer unos cuantos de la madera de robole oscuro estoy aquí a tablones vamos a necesitar unos cuantos slabs tal vez así ok y ahora sí hagamos unos barrilitos 1 2 podrían ser tal vez 8 si podrían ser 8 en todo caso bien y ahora vamos a comenzar con el techo chicos vamos a colocar madera de robole oscuro por aquí y también un poquito de escaleras si vamos a hacer también escaleras de una vez así perfecto y unos cuantos slabs ahí está fantástico con esto pues ya tenemos todo preparado y vamos a comenzar chicos vamos a irnos por aquí y vamos a colocar troncos de robole oscuro tal vez de esta manera que quitaría esto de aquí y podría colocar tal vez uno más aquí aunque ya creo que el techo estaría muy abajo verdad así tal vez podría colocar escaleras ya definitivamente me encanta más sobresale un poco más y el techo ya no está tan bajo ajá sí entonces hasta aquí se va a quedar el techo y ahora vamos a tener que subir vamos a quitar estos bloques ok vamos a subir y vamos a seguir colocando por aquí troncos aunque 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 vamos a apoyarnos de piedra labrada así y ahora vamos a colocar dos troncos de la siguiente manera un tronco por aquí y otro por aquí y lo mismo continuamos alejándonos haciendo lo mismo un tronco por aquí y otro más por aquí y ahora creo que un bloque más de altura y ya sería suficiente porque si no el techo quedaría muy alto y ya no lo sé parecería muy extraño la granja entonces si vamos a hacer lo que les dije aunque ya no tengo piedra vamos a utilizar ya pasto esto sería en todo caso así y eso ya lo llevaríamos hasta el otro extremo puede que hasta aquí ok y pues iríamos colocando los troncos de esta manera que voy a necesitar bastante madera de robole oscuro para el techo pero no pasa nada y en cuanto a esta parte creo que era así así verdad creo que sí ok yo creo que espero no estarme equivocando y creo que sí porque aquí coloque escaleras quité ese bloque ajá sí ok estamos bien vamos a colocar un poquito de tierra para subir o de pasto y vamos a hacer lo mismo tronco por aquí y ahora colocamos esto así perfecto dos más por aquí uno quizás aquí y listo ya tendríamos esto terminado aunque esperen 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 son dos son dos son dos que esto así y así y ya creo que tendríamos todo terminado verdad subimos un bloque dos dos y listo ahora sólo tendríamos que quitarles la corteza a todos estos troncos ok y madre mía quiero ya bajar para ver cómo está tomando forma nuestro techo a ver me sorprenderé o no me sorprenderé pues sí yo creo que tiene el tamaño o la altura ideal es una granjita mediana así es no es grande ni tampoco pequeña medianidad ok me gusta mucho así que bueno tenemos el techo chicos ahora lo que vamos a hacer es colocar más madera así es vamos a colocar más troncos tal vez por aquí así les vamos a quitar también la corteza ok y más troncos por aquí madre mía tengo que dormir porque ya se viene por allí o ya se vienen por allí los zombies fastidiosos ok fuera corteza fuera 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 uno más listo madre mía hay que dormir hay que dormir chicos y vamos a ver cómo está quedando nuestro techo pues con la luz del día ok espero que no se acerquen rápido vamos a verme genial buena jera ahora sí adiós se ozombie y su y su tú también genial y cómo está quedando esto pues nada mal chicos me gusta bastante así es entonces ahora lo que voy a hacer es tapar esta parte con madera de acacia vamos a subir un poquito ok perfecto ahora sí tapamos todo esto quitamos de una vez toda esta piedra fuera de aquí y también pues el pasto ok y ahora sí madera por aquí perfecto un poco más por esta parte y esto de aquí lo llevamos hasta el otro lado ok se me está acabando la madera de acacia esto ya esto así mejor y más madera por aquí perfecto y en esa parte vamos a terminar colocando unas ventanitas chicos así es ok y listo ya tenemos esta parte y ahora las escaleras no digo las ventanas van a ir creo yo aquí en medio pero no creo que una no me convence podrían ser tal vez dos una en cada lado quizás una por aquí y otra por aquí claro son dos ventanas o una enorme aquí en medio yo creo que las dos ventanitas van a quedar bonitas entonces vamos a colocar escaleras de cuarzo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí lo mismo así ok y ahora sólo tendríamos que colocar a la parte del techo escaleras y slabs de la siguiente manera escaleras por aquí y esto sería slab verdad ok escalera slab escalera y slabs por aquí y listo si 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 bajemos a ver cómo luce wow 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 sí definitivamente dos ventanitas es mejor que una grande aquí en medio y ya no colocar nada en los costados me gusta y ahora para detallito final en cuanto a la fachata vamos a colocar los barriles claro que tengo por aquí ok 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 así es vamos a colocar de una vez los barriles vamos a subir por aquí y aquí vamos a colocar dos barriles de la siguiente manera de la siguiente manera aunque no obviamente así no voy a tener que subir así es voy a tener que elevarme un poco más ok ahora sí perfecto y listo esto era lo que quería y en esta parte ya vamos a quitar este slab y vamos a colocar una escalera ya mucho mejor y quiero colocar dos barriles más en esos lados voy a tener que dar la vuelta ok vamos a quitar esta madera así perfecto por aquí y sería en todo caso aquí ok ahí tenemos que colocar los barriles vamos quitamos esto de aquí así es colocamos nuestros dos barriles pero mirando hacia arriba uno por aquí y otro por aquí perfecto y ahora nos venimos hacia el otro lado y era 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 aquí verdad así es barril y barril y listo ahora sí para culminar ya con la fachada vamos a colocar pues escaleras 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 eh esta parte aunque no 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 aquí son slabs 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 por aquí escalera por aquí slab escalera y slab así es como el techo de nuestra casa chicos lo ven es casi idéntico o idéntico en todo caso bueno 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 y ya con esto tendríamos terminado esta parte y podríamos pasar a lo que sería el timelapse madre mía terminando de construir nuestra granjita wow 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 ahora sí quitamos esto ajá sí efectivamente se viene el timelapse chicos pero antes quiero ver cómo ha quedado la fachada madre mía vamos a que quitemos esto de aquí ok quitamos también esto y ahora sí veamos wow 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 definitivamente ha quedado preciosa la fachada ajá me encanta ok vamos a tomar este ítem que se ha quedado por aquí flotando muy bien ahora sí quitamos los bloques y quitamos también este pilar de tierra ahí está perfecto uff entonces lo que voy a hacer chicos es ir a por más materiales en especial por roble oscuro o troncos o materia de roble oscuro quizás también sí si planto retoños de acacia será durante el timelapse ajá entonces bueno pues prepárense chicos que yo también voy a hacer lo mismo y comenzamos con lo que sería este suculento timelapse así que no se digan nada más y comencemos manos a la obra no se digan nada más y comencemos a la obra la obra ¡Suscríbete! 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 Espero que se hayan divertido Espero que hayan pasado un gran momento como siempre Y conmigo será hasta un próximo capítulo Así que mucha suerte Que tengan un gran increíble día como siempre mis queridos amigos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!